Hola causitas, estamos aquí en un nuevo video En este video les voy a enseñar Ya que muchos de ustedes votaron en la encuesta Que querían un tutorial bastante épico Entonces aquí les traigo un tutorial Aquí aprenderás a cómo utilizar Lo básico de este fantástico programa Llamado Kirita Kirita, Kirita o Kirita No sé cómo se pronuncie pero... Y bueno, no les voy a enseñar a fondo Todo este programa en este video Pero les voy a enseñar lo básico Y lo principal que necesitan Perdón, disculpen si hablo a veces raro Pero tenía una gripa potente Pero ya estoy en lo último Ya casi me curo Entonces si me escuchan raro Disculpenme, es la gripa, no soy yo Como les decía, les voy a enseñar Lo básico y lo principal que necesitan conocer De este programa si es que quieren utilizarlo Para dibujar Yo lo utilizo y es mi programa favorito Y el que estoy utilizando actualmente Para los causitas que no saben Porque yo sé que hay muchas causitas ahí Que a veces se les dificulta instalar un programa Para empezar el enlace se los dejo aquí abajo Y como pueden ver aquí está la página Esta es la página Entonces simplemente aquí le dan descargar literalmente Sale en botón azul Descargar Después aquí te va a decir que descargue escrita Le damos en instalar En donde dice instalador para Windows Si tienes otro sistema operativo También hay otras opciones Pero pues Windows Yo creo que lo tiene la mayoría Después te manda que lo guardes Lo guardas Se descarga Y les va a salir esta ventanita Por ejemplo Para instalarlo como les digo Pueden buscar un tutorial Hay muchos tutoriales de cómo instalarlo Nada más le das ok Aceptar Y a mí no me deja instalarlo Porque lo tengo abierto Ahora vamos al programa Para que aprendan de una vez Muy bien Esta es la interfaz La verdad es que no sé Si se les va a poner como a mí Pero vamos a empezar desde cero Como si yo empezara a dibujar Ok Hay que centrarnos en lo siguiente Para hacer un documento nuevo Vamos en archivo nuevo Sé que algunos causitas digan Que ya saben hacer esto Y todo esto Pero sé que hay causitas Que no saben aún hacer esto Entonces les voy explicando bien Ok Después les va a salir esta ventanita Esta ventanita Les permite crear Diferentes tipos de trabajos Ya sea plantillas de cómic Plantillas para animación De diseño Y cosas así Pero Para no hacernos bolas Y lo que yo principalmente Uso siempre Siempre al 100% Es en documento personalizado El por defecto Después En dimensiones Le voy a dar en Predefinido Y el tamaño que siempre selecciono Es A4 300 300ppi No sé cómo se pronuncia esto Pero es la resolución Por píxeles La verdad es que no les voy a hacer Bolas la cabeza Pero Si ustedes abren este archivo Como tiene 300ppi La resolución Equivale a 2480 Por 3500 Entonces Si seleccionas A4 Pero con 600 Que es el doble La resolución Va a aumentar demasiado Sería 4961 4961 4961 Por 7016 Eso va a exigirle Mucho más Potencia a tu computadora Entonces Yo por eso Siempre suelo Utilizar A4 En 300ppi Pero ustedes También pueden personalizar Su propia plantilla En este caso Pueden poner la altura Y la altura Pero Si no les convence Este tamaño Ustedes pueden agregar Aquí La anchura Y la altura De su documento La anchura Y la altura De su lienzo En mi caso Tengo un ajuste guardado Que es 1080p Si quieren guardar Un lienzo Como los que tengo Aquí Imaginen que yo Aquí coloco 100 Aquí coloco 100 Entonces Aquí también Le agrego El ppi Y después Aquí le ponen Un nombre Y le dan guardar Y una vez que hicieron Eso Aquí se va a guardar Fácil y rápido Entonces seleccionamos A4 300ppi Y tenemos aquí Nuestro lienzo Que les digo Que es como el tamaño De una hoja De impresión De esas que te dan En la escuela La interfaz Por defecto Según yo Es esta Cierto Según yo Esto es lo que les va A dar el programa Por defecto Esta es la ventana Por defecto Mi ventana Personalizada Le puse dibujo Y es esta Porque yo quiero ver El lienzo Principalmente aquí Y mis herramientas Están del lado derecho Los pinceles Y todo lo demás Están en la parte de arriba Aquí en mi cabecita Y las herramientas Entonces Vamos a configurarlo rápido Les voy a enseñar Como hacerlo Por ejemplo Yo quiero mis herramientas Arriba Como me gustan Entonces Simplemente Arrastro esta barrita Que está arriba De esta ventanita Esta barrita Que ni siquiera se ve Nada más La seleccionas Hacia arriba Y pum La acomodaste Y ahí están Después Ya mi lienzo Se ve perfecto Y aquí ya no moví Otra cosa No solamente moví Esto Borré esta ventana De los pinceles Porque me ocupa Demasiado espacio Para las capas Entonces Solamente Cerré esa pestaña Y listo Así es mi interfaz Literalmente Esta es mi interfaz Y se las comparto Por si es que La quieren usar Ahora que tienes Esta interfaz Puedes empezar A dibujar Y si se preguntan ¿Dónde están mis pinceles? Ok Ok Ya estoy dibujando Ya estoy dibujando Ya puedo dibujar Aquí ¿No? Pero se preguntarán ¿Dónde están mis pinceles? Pues los pinceles Están aquí arriba En las herramientas Arriba de mi cabeza Como les dije En este pequeño cuadrito Todo chiquito No sé por qué Está hasta allá Muy chiquitito Pero así lo diseñaron Solamente le das clic Y aquí puedes ver Todos los pinceles Que existen Estos pinceles No existían Yo los agregué Por si se lo preguntan Pero la mayoría De los pinceles Que están aquí Pues son por defecto Del programa Y realmente yo Utilizo todo Casi los que vienen Por defecto Esto solamente Los agregué Porque me dio curiosidad Como agregar Pinceles Pero en realidad Yo utilizo Este amarillo Este para los bocetos Y a veces Suele utilizar este Porque también Es muy similar A este Como un pincel de tinta Uso mucho El aerógrafo También utilizo Demasiado Este que parece Un cotonete Que se llama Bender Blur Este que está por aquí Que también es como El cotonete Pero hace una función Un poco diferente Y este otro Que también Hace lo mismo Que estos dos Pero digamos Que este borra Pero se los voy mostrando Por si es que Ustedes quieren saber Que es lo que utilizo Y también No suelo utilizar Este que está aquí O sea Depende de tu técnica Y como te guste Colorear a ti Porque de hecho También he utilizado Otro tipo de pinceles Para hacer cosas Bastante Rarillas Pero eso es lo principal Que utilizo Ahorita se las debo Pero podría hacer Un video para poder Para que los que no tienen Una tableta Y solamente tengan el mouse Tal vez les haga un video ¿Ok? Pero por ahora Les estoy enseñando A como usar el programa Por lo tanto Debes de tener Una tableta gráfica Ya sea con pantalla O sin pantalla No importa Pero os recomiendo Una de estas Y siempre se las voy a recomendar Si es que quieren Hacer dibujos Para que no se estresen Y no se Harten de dibujar Con el mouse Porque realmente Les digo en serio Que una tableta Aunque sea Baratita Sin pantalla Es muy Muy cómoda Bueno como les dije Ya vieron los pinceles Ok Aquí selecciono mi pincel Y puedo dibujar Lo que yo quiera Y ahora Donde están las capas Que es lo principal Que necesitas para dibujar En digital Están de este lado Justo aquí Literalmente se llama capas Y para el idioma De la aplicación Si es que está en inglés Porque creo que a veces Por defecto se pone en inglés Es aquí mismo En preferencias Y en Cambiar el idioma De la aplicación Perdón Ahorita me di cuenta Que obviamente El programa puede llegar En inglés Así que Se los debo de mostrar En inglés Obviamente Pero bueno Entonces sería Ir a settings Y después Switch application Lenguaje O no sé cómo se le pronuncia Yo la verdad No sé mucho inglés Pero es aquí literalmente Donde dice Lenguaje O lenguaje El idioma El idioma De la aplicación Y aquí Le damos en Lenguaje primario Le damos en español Donde está Español España No sé por qué está Español México O español latino Pero Español España Entonces le damos en ok Va a pedir que reiniciemos La aplicación Y le damos ok Entonces vamos a reiniciarla Para que se pongan los cambios Muy bien Entonces estamos de regreso Una vez que ya estemos en Una vez que ya tengamos La aplicación en español Ahora sí Ya podemos dibujar Con nuestros pinceles Sabemos dónde están De este lado Podemos seleccionar Los pinceles que queramos Dibujar lo que queramos Ahora ¿Cómo puedo seleccionar colores? Pues literalmente Aquí está Tu círculo de color Amigo o enemigo No importa Pero aquí está Puedes cambiar Puedes cambiar color rojo Puedes cambiar el color verde Puedes cambiar el color negro Otra vez Gris Puedes jugar con los colores Vamos a borrar todo esto Ok Ya sabemos cómo dibujar Cómo agregar un color Cambiar los colores Muy bien Yo creo que como ejemplo Para que vayamos adentrándonos En lo que necesitamos aprender Para dibujar con este programa Voy a dibujar Una manzana Algo básico sería una manzana Entonces Vamos a seleccionar nuestro pincel Seleccionamos en negro Y ahora aquí Hacemos nuestra manzana Rápidamente Realmente le recomiendo La tableta Calcitas Porque Es muy Adictivo Y muy satisfactorio El trazo Con la presión Del lápiz Porque si dibujas Con el mouse Por lo regular Tus dibujos Van a sonar Muy Así Los trazos Se ven muy Muy Y no No me gusta A mi no me gusta En lo personal Y obviamente Con una tableta gráfica Los trazos Literalmente van a salir Así Todos hermosos Como literalmente Un lápiz Real Entonces Les recomiendo mucho Que tengan Una tableta Aunque sea Que no tenga pantalla Pero Una tableta Con un lápiz Es lo mejor Que pueden hacer Para no aburrirse En el dibujo digital Muy bien Entonces Por ejemplo Si yo me equivoco Puedo presionar Control Z O control O control Slip Y Z Para regresar Y en caso De que no tengan Un teclado Y tal vez Estén utilizando Una tableta Portátil Pueden darle En Preferencias Paneles Y seleccionan La que dice Panel táctil Este panel táctil Te permite Mostrar El hacer Y el deshacer Si se dan cuenta Está aquí Hacer Deshacer Hacer Deshacer Las otras herramientas No sé que sean Porque realmente Ya casi no utilizo El panel táctil Pero seguro Que ustedes Si se adentran En las herramientas Van a conocer Mejor este panel Ahora Por ejemplo Me di cuenta Que casi siempre Me equivoco Entonces Por lo tanto Cuando quiero borrar La goma Se encuentra Justo Aquí Exactamente Esta goma Se llama El modo borrador Con la tecla E Literalmente Esta goma Es el mismo pincel Pero ahora En forma de goma De borrar Entonces yo puedo Borrar esto Con la misma El mismo pincel Se vuelve goma Les voy a dar un ejemplo Por ejemplo Selecciono este pincel grueso Hace un trazo así Y si yo selecciono Otro pincel Por ejemplo Este que parece Como maderita Le doy el modo borrar Se va a borrar Con la esencia Del pincel Entonces así va a suceder Con otros pinceles Por ejemplo El aerógrafo Ahorita estoy pintando Pero si lo cambio A modo goma Pum Puedo volver a borrar Con este pincel De esta forma Y así puedes jugar Con los pinceles Si es que quieres borrar De una forma específica Y así Esa herramienta La utilizo mucho Entonces me acordé Entonces te las estoy enseñando ¿Ok? Perdón Perdón Muy bien Listo Entonces Ya tenemos lo básico Los pinceles La goma Las capas Los colores Y ahora Ya tenemos aquí El lineart De una manzana ¿Ok? Si quiero manipularlo Puedo presionar Control T Porque yo lo quiero Más centrado Control T Y si no es con Control T Literalmente la herramienta Está aquí Y si dieron cuenta Es esta La que tiene como Un cuadrado con puntos Y un punto en el centro Esta herramienta Es la de transformar Entonces Por si no tienen teclado Ahí está Pueden agrandarla O minimizarla Si se preguntan Por qué se deforma Es porque El programa por defecto Lo hace así Pero pueden Presionar Presionando Slip Deja de moverse ¿Ok? Y en caso de que no puedan Utilizar Slip Simplemente le dan En esta ventanita De opciones de herramienta Simplemente Seleccionando la herramienta Le dan en opciones De herramienta Del lado derecho Y en escalar Una vez que le dan En escalar Aquí sale Un candadito Una cadena Y en esta cadena Le das click Y con esta cadena El dibujo ya no se va A deformar Se va a mantener Como está Ahora ¿Cómo agrego Color super rápido? Pues puedes colorear La manzana De esta forma ¿Ok? Pero para que no te tardes Está el bote de pintura Y literalmente Tiene un icono De bote de pintura Aquí está Después le das En opciones de herramienta Y en estas opciones De herramienta Está esta opción Que yo siempre utilizo En referencia En la referencia Se refiere A que quieres Que rellene Toda la capa O tome A todas las capas En cuenta Para rellenar Por ejemplo Si yo le doy En una sola capa Va a rellenar Toda la capa Pero si le doy En la opción De varias capas Obviamente Va a rellenar Respetando El lineart Entonces Recuerden causas Siempre El lineart Y el coloreado Deben de estar En capas diferentes Y el coloreado Siempre debe ir Abajo El lineart Arriba El lineart Siempre hasta arriba Para que no Se vea Algo así Porque si se dan cuenta Empieza a quitar Mi lineart Entonces Siempre es mejor Ponerlo Hasta arriba Para que todo el color Este abajo De ese lineart Obviamente Entonces Vamos a colorear También lo que sería El palito de la manzana Yo creo que sería Un color café Como un pálido Y agregamos otra capa Diferente Porque a mi me gusta Trabajar así El color Me gusta trabajarlo Y cada elemento En diferentes capas Para cuando lo coloree Sea más fácil Muy bien Ya tenemos nuestra manzana Coloreada Ahora Que necesitamos Pues agregar Obviamente Otra capa Encima de nuestra capa De color rojo Tenemos dos capas Obviamente Hay que agruparlas Porque a mi me gusta Colorear así Entonces vamos a seleccionar Ambas Y le damos Clic derecho Y en agrupar Ok Que literalmente Con un comando Es control G Pero bueno Ahí está la agrupación Y por qué Las agrupamos Se lo van a preguntar Las agrupamos Porque a mi me gusta Colorear Encima de nuestro color base En este caso Este es el color base De la manzana Del cuerpo El rojo El color rojo Y yo voy a agregar Dos capas encima De esta Una va a ser Sombra Perdón Con Z no Sombra Y la primera va a ser Brillos Ok Entonces la sombra Obviamente Puede seleccionar El color rojo Y voy a seleccionar Un color Rosadillo Rosadillo Morado Y puedo seleccionar El aerógrafo Como siempre me gusta Y colorear De esta forma Ok Más o menos Estamos coloreando Algo rápido Porque tampoco Me voy a demorar Coloreando esta manzanita Muy bien Ahora ustedes dicen Cuya Pero El coloreado Está bien horrible No se queda Dentro de la manzana Yo quiero hacer Esa máscara de recorte Y si se preguntan Cómo hacer Esa máscara de recorte Pues simplemente Le apretamos En esta pequeña letra Que se llama En esta pequeña letra Que parece Una A Literalmente Le picas ahí ¡Pum! Se hace la máscara De recorte Fácil y rápido Fácil y rápido Y así Puedes seguir coloreando Lo que quieras De este lado Por eso les digo Que me gusta Separar las capas base Para que sea más fácil Colorearlo Por ejemplo Ahora en brillos En brillos Puedo seleccionar Lo mismo Un color Un poco más amarillento Y tal vez No tan amarillo Tal vez un rojo Como este Está muy pálido No me gusta Yo creo que va a ser Un amarillo Por aquí Ok Más o menos así Supongamos que lo voy a colorear Así a nuestra manzana Y aquí por ejemplo Puedo seleccionar La herramienta Que les dije Que parece un cotonete El cotonete Que te permite Que te permite Hacer algo como Con el dedo Imaginen que es un dedo Que te permite Hacer como que Un tipo de Degradado Como el grafito ¿Han utilizado el grafito En tradicional Y le hacen así Con papel higiénico Con el dedo? Pues es exactamente Lo mismo Por eso es literalmente Como un cotonete Y hace exactamente Lo mismo Y a mi me gusta Utilizarla Porque por ejemplo Quiero aquí Unos brillos especiales Por ejemplo aquí Entonces yo simplemente Vuelvo a usar El modo dedo El cotonete Y hago brillos Por allá Puedo hacer lo mismo De este lado Y utilizarlo otra vez Perfecto Parece un durazno Pero Bueno Vamos a cambiar La manzana Por un durazno Literalmente Estamos dibujando Y podemos hacer Lo que queramos Con el dibujo Desgraciado Bueno Entonces ya tenemos Nuestro durazno Siento que le faltan Los vellitos Recuerdan que Hay unos vellitos Que hacen que el durazno Parezca un durazno Entonces vamos a agregar Una capa nueva Y vamos a ponerle Detallitos Detallitos Porque literalmente Van a ser detalles Y aquí pueden jugar Con los pinceles Por ejemplo Yo puedo seleccionar Este pincel Que parecen manchas Este por aquí Y vamos a seleccionar Un color más claro Y después de esto Pueden dejarlo así O agregarle Un filtro de capa Esos filtros de capas De que muchos Los utilizan Para empezar Aquí está la opacidad Con la opacidad Puedes cambiar La opacidad De la capa Por si se lo preguntaban Pero los filtros De capa Están justo aquí Modos de fusión Arriba Literalmente El programa Te los está acomodando De tal manera En que tú Puedas trabajar Más rápido Entonces el filtro De capa Está aquí Aquí Están todos Estos tipos De capa ¿Ok? La verdad es que Los de abajo Yo no los he utilizado Pero los principales Que te muestra El programa Son estos Y yo suelo utilizar Superponer Sumar Pantalla Aclarar También Planqueo de color Multiplicar Luminosidad Todas esas Las suelo utilizar No todas Pero la mayoría Y yo creo que La voy a dejar En superponer Para que dé un aspecto Como de un durazno ¿Ok? Pero me gustaría Darle un efecto Más de partículas Entonces vamos A darle otra vez Una nueva capa Superponer Voy a ponerle Extra Voy a darle La A Y después aquí Simplemente Selecciono Otro pincel Tal vez este Que pueda darle El aspecto Que yo quiero Como de un durazno Como que con textura Y aquí yo creo Que le vamos a agregar A seleccionar Este mismo color Pero Cambiándole un poquito Las texturas No tanto No tanto Poquito Y si no les gusta Obviamente vamos a usar Otra vez esto Tan 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 Y esto es lo que me gusta De esta herramienta Que parece como Cotonete les digo Cuando un trazo Se ve muy firme Pasándole esto Por encima Como que le da Una magia más No sé No sé explicarlo Pero me gusta Como hace el resultado Y yo creo que Le falta un brillito más Luz Esta va a ser la luz Por lo tanto Le vamos a dar En superponer Y el color Va a ser un amarillo Como este Y yo creo que La luz va a ser De este lado Eh perdón Vamos a darle sumar Y así tenemos Unos brillos Bastante bonitos Y puedo darle El mismo aspecto Que les dije De esta forma Hacemos algo rápido Con el palito Y yo creo que Vamos a utilizar Este pincel rosadito Y me gusta mucho Porque Es como que Una fusión De El cotonete Este pincel Oscuro Y el blanco Y no sé por qué Pero hace algo similar Si se dan cuenta No deja un trazo Bastante fino Como que hace Un pequeño degradado Antes de hacer Un trazo Super fino Entonces Eso es lo que me gusta De este pincel Porque puedo hacer Cosas así Después puedo seleccionar Un brillo por acá Tal vez como esto Puedo hacer un brillito así Puedo seleccionar Más colores Ir borrando Esto Que no me gusta Para que me entiendan Como que es un pincel Que me gusta demasiado Porque Hace como que El efecto Que utilizan Muchos artistas Para renderizar O sea El renderizado De un dibujo Siento que es muy efectivo Puedes incluso Disminuir el tamaño Para hacer ahora sí Trazos bastante definidos Pero a mí me gustó Así Entonces vamos a dejarlo así ¿Ok? Disculpen que repita Mucho ok Pero no Y nadie dice ok Si yo no digo Ok Ok Aquí tenemos nuestro durazno Finalizado Listo causas Esto es lo que aprendimos Literalmente todo lo que Les acabo de mostrar Y enseñar Es lo que yo utilizo Para hacer un dibujo En este caso Ya hicimos el dibujo De un durazno Ahora podemos publicarlo Como NFT Entonces vamos a agregar La firma Eh Como agregar un archivo externo Que en este caso Sería mi firma Ya para finalizar esto Casi Vamos a darle En la crucecita Ok En la crucecita Pero no en la cruz Si no en la flechita Que está al lado En la flechita Y después Añadir Aquí puedes añadir Lo que tú quieras Pero por lo regular Yo le doy en Añadir capa de archivo Y aquí te sale esta ventanita En esta ventana Tú puedes seleccionar Con esta carpeta El archivo Le das ahí Y te va a mandar A tu galería Entonces yo aquí Tengo mi firma Aquí está Le doy en abrir Y aquí puedo ponerle Que la escale Al tamaño de la imagen O sin escalado Para que mantenga el tamaño Yo les recomiendo Que le den en Escalar al tamaño De la imagen Porque a veces Lo que agregas Tiene un tamaño Muy chiquito Entonces la imagen Te va a salir Super chiquita Literalmente Está escalando Hacia el tamaño De la imagen Entonces vamos a Dejar esto así Y yo creo que agrego Aquí mi firma ¿Ok? Una manzana Bastante épica La voy a centrar Un poquito más Y hacerla un poquito Más grande Y bueno Esto es lo básico Que puedes utilizar Para poder hacer Un dibujo Que en este caso Yo ya hice Mi durazno Podríamos haber hecho Algo mucho más detallado Pero realmente Nos tardaríamos demasiado Ya llevo una hora De grabación Entonces Espero que les haya gustado Este video Causas Si quieren Que les muestre Alguna herramienta Específica Coméntenla aquí En este videito Y lo consideraré Y tal vez lo tome en cuenta Para hacer un video O tal vez un short Porque realmente Las herramientas Son bastantes Y sería un video Eterno Explicar cada una Y realmente Yo no sé utilizar Todas al 100% Pero hay unas que sí Pero bueno Nos vemos en otro videito Los quiero mucho Bye Casi me voy Y no les mostré Cómo exportar Tu dibujo Cómo vas a exportarlo Pues fácil Vas en archivo Y exportar Después Aquí te va a salir Tu galería nuevamente Y aquí En tipo de documento Vas a tener que Buscar el documento Que tú quieras Ya puede ser En el formato De Kirita O en JPG O en este caso Yo siempre recomiendo Exportarlo En PNG En PNG Porque es Según yo Y lo que he conocido Es la mejor calidad posible Entonces le das En PNG Y en este caso Puedo exportar Mi dibujito De ansiedad Fácilmente Un partítulo Música ¡Suscríbete!